qué tal amigos les voy a mostrar el amarre que uso, el montaje que uso para la pesca de la carpa con bolsas de PBA, de PBA para Car Fishing, ya lo he usado muchas veces, no he tenido la oportunidad de subir vídeos con esto pero les voy a mostrar el amarre y cómo funciona, lo que necesitamos un stopper, cualquier tipo de stopper, vamos a necesitar un plomo, se llaman inline, que va la línea por dentro cualquier medida no importa, dependiendo del poder de la caña que traigan, redondos, a planos, no importa solo que están inline, vamos a necesitar un destorcedor, un destorcedor y vamos a necesitar las bolsas, las PBA, estas bolsas se desintegran al tocar el agua, el tey, un tey para amarrar la bolsa y el molde, para meter el B a la bolsa, vamos a empezar, a la línea principal de la caña, a la línea principal le vamos a poner el stopper, después, segundo paso, vamos a meter la línea, por el, por el, por el plomo, vamos a poner el destorcedor, al final de la línea y vamos a hacer el nudo, tengo mi caña puesta ahí, vamos a hacer el nudo, el nudo que ustedes quieran, el que más les, les funcione, vamos a trozar el exceso de línea, este es el Carolina Reed que ellas llaman, yo lo voy a usar para la carpa, lo de aquí viene, el bajo que ya puse el maíz, en otro video está como poner el maíz, anzuelos número 6, con línea trenzada de número, de 20 libras, un fluorocarbono de 30 libras, para que haga este movimiento en el agua, el maíz, el destorcedor, con un desenganche, vamos a jalar y vamos a tapar, vamos a meter, y aquí para que no se salga el bajo, y así va a quedar, así queda el bajo, ahora la masa, va a ir dentro de la bolsa, vamos a agarrar un pedazo de tape, está la bolsa, aquí va a ir adentro, va a ir la masa, y vamos a meter el anzuelo y el plomo también, vamos a abrir, espero se logre apreciar, vamos a meter el molde, se puede hacer con la mano también, directamente sin el molde, pero esto ayuda un poco, vamos a poner vey, un poco, vamos a meter el anzuelo, vamos a meter el anzuelo, vamos a poner más vey, para que tape el anzuelo y no se junte con el plomo, ahora vamos a introducir el plomo, ponemos otro poquito de vey, sacamos el molde, apretamos un poco, vamos a ponerle un pedazo de tape, este tape también se desintegra al tocar el agua, lo vamos a amarrar para que no se salga, espero se pueda apreciar, y así va a quedar, miren, este es el nuevo montaje, no necesitamos el feeder, porque estas bolsas trabajan en forma del feeder, si no pueden encontrar los cebadores, estas bolsas las venden en ebay o en cualquier tienda de pesca, de la carpa, en amazon, donde quieran las pueden encontrar, y así va a quedar el montaje, este montaje ya lo he usado muchas veces, y me ha dado muchos muy buenos resultados, es lo mismo, es lo mismo que pescar con el cebador, hace la misma función, aquí está, miren,